Viví, siempre viví Y he sido así mi vida entera Jamás me arrepentí Y fui feliz a mi manera Yo siempre quise más Un poco más Y como fuera Y si me equivocé Fue mi manera Regres Yo siempre quise más Un poco más Y como fuera Y si me equivocé Fue mi manera Con el amor ¿Cuánto jugué? Sé que perdí Sé que gané Pero la vida es siempre así Y si lloré También reí Pero viví Pero viví Siempre viví A mi manera Y si lloré También reí The record shows We took the blows And did it my way Dejé Dejé Sé que dejé Por donde fui El alma entera Errores Errores Cometí Pero al final Pagué la cuenta To think We've done all that And may I say Not in a shy way Y si me equivocé Y si me equivocé Fue mi manera Fue mi manera Yes, well It was our way To think To think To think También